Mediodía en Pamplona, el tradicional chupinazo hace estallar la fiesta. Arrancan los San Fermines 2012. Serán 204 horas ininterrumpidas de fiesta con 431 espectáculos, incluidos los mundialmente conocidos encierros. 2.500 periodistas procedentes de 17 países acreditados y miles de personas en la calle. La crisis no consigue parar ni a pamploneses ni a turistas. Serán nueve días de toros y fiesta, unos encierros en los que en total 15 corredores han muerto el último en el año 2009. Una estadística que no consigue apagar las ganas de fiesta. ¡Suscríbete al canal!